Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una nación donde la justicia parece haber sido sepultada bajo un régimen de terror, los horrores que enfrentan los presos políticos en Nicaragua alcanzan niveles de crueldad inimaginable. Bajo el yugo opresivo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, los más de 130 reos de conciencia sufren tratos inhumanos que buscan de manera sistemática quebrantar su salud física y mental. Las denuncias recientes reveladas por el mecanismo para el reconocimiento de personas políticas son escalofriantes. Obligados a consumir alimentos en deplorables condiciones, con queso infestado de gusanos, frijoles en estado de descomposición, arroz con patas de cucarachas y comidas saturadas de bicarbonato de sodio, los prisioneros son condenados a una dieta repugnante que pone en riesgo su salud. Como si esto no fuera suficiente, sus noches se convierten en una tortura continua. Interrumpidas a altas horas de la madrugada para asegurar que el sueño reparador les sea negado, debilitando sus cuerpos y mentes hasta el punto de la desesperación. La negación del acceso al sol, esencial para la salud de cualquier ser humano, y el hacinamiento en condiciones infernales bajo el implacable calor nicaragüense, completan este cuadro dantesco. Mientras tanto, la organización Monitoreo Azul y Blancos no cesa de reportar las amenazas y el hostigamiento que sufren los opositores, sometidos a visitas intimidatorias de los agentes del régimen, quienes utilizan la violencia verbal y psicológica como arma de control. Además, en una escalada de represión, al menos nueve detenciones arbitrarias han sido registradas recientemente, junto con la cancelación de la personería jurídica de 15 entidades, la mayoría organizaciones cristianas, en un claro intento de silenciar cualquier voz disidente. Ante este panorama desolador, la comunidad nacional e internacional debe alzar su voz con más fuerza que nunca, exigiendo el fin de la tortura y la liberación inmediata de todos los presos políticos. De acuerdo con una denuncia del Mecanismo para el reconocimiento de personas políticas a estos reos de conciencia, se les continúa negando el acceso a cocinar sus propios alimentos, obligándolos a consumir lo que les dan el sistema penitenciario, alimentos en mal estado como queso con gusanos, frijoles malos, exceso de bicarbonato de sodio, arroz con patas de cucarachas, entre otros. Entre estos incidentes se encuentran amenazas y hostigamientos a través de visitas intimidantes de agentes de la dictadura a viviendas de opositores. Esta jornada de hostigamientos incluye actitudes amenazantes, violencia verbal y psicológica. Hay tratos crueles, así como maltrato, condiciones de hacinamiento y falta de atención médica adecuada. Los reos políticos son víctimas de tratos crueles, inhumanos y torturas, por parte del personal penitenciario. En un acto que resuena con la despiadada arbitrariedad del régimen sandinista, Rosario Murillo ha ordenado la confiscación de otra propiedad de la valiente disidente y excomandante guerrillera Mónica Baltodano, ahora desnacionalizada. Esta vez, la embestida dictatorial ha caído sobre la idílica quinta ubicada en la Laguna de Apoyo, más allá, donde hasta el año pasado operaba el acogedor hostal Pájaro Azul, un negocio familiar que ahora yace bajo el control férreo de la sancionada policía orteguista. En una clara represalia por sus declaraciones punzantes, Baltodano ha señalado que este atropello responde directamente a su reciente artículo de opinión, donde desenmascaró a Rosario Murillo, tachándola de psicópata y denunciando la inestabilidad sucesoria del régimen tras el arresto domiciliario de Humberto Ortega. La brutalidad no conoce límites. Agentes policiales irrumpieron en la propiedad al mediodía del 21 de mayo, desalojando sin miramientos a los cuidadores y destrozando el refugio que Mónica y Julio López, su compañero, habían levantado con años de esfuerzo y ahorros. En una declaración de prensa, la pareja denunció esta infamia como una respuesta vengativa a sus firmes posturas contra las atrocidades del régimen, subrayando que su activismo provoca pavor en las entrañas de Ortega y Murillo, especialmente en Rosario, cuyo nerviosismo ante la crítica amenaza con resquebrajar las frágiles bases del control sandinista. Baltodano subraya que la reacción desmedida del régimen es una confesión tácita del miedo que les causa la disidencia interna, un miedo que refleja la creciente inestabilidad y desesperación en el seno del poder. Agentes de la Policía Nacional bajo órdenes de la dictadura se tomaron ilegalmente una propiedad de los disidentes sandinistas Mónica Baltodano y Julio López Campos en la Laguna de Apoyo en Masaya. Baltodano y López denunciaron la usurpación a través de un comunicado. El día de hoy, 21 de mayo de 2024, después del mediodía, fue tomada y ocupada por agentes de la seguridad vestidos de civil Nuestra Casa en la Laguna de Apoyo, propiedad donde nos habíamos jubilado e invertido todos los ahorros de nuestra vida. Los agentes llegaron en tres vehículos y desalojaron a los cuidadores, cita el comunicado. Baltodano y López agregaron que ellos tienen documentada la toma de su casa en Managua y los cambios en registros de sus propiedades, realizados al margen de la ley y de todo procedimiento jurídico. En diciembre de 2018, la dictadura ya había confiscado a Baltodano las instalaciones de la organización Popolna, reconvertido en un centro familiar y comunitario del Ministerio de Salud en marzo de 2021. Baltodano y López aseguraron que la nueva confiscación es en respuesta a sus declaraciones sobre las brutales acciones de la dictadura contra quienes expresan opiniones diferentes. En un episodio que revela el cinismo y la crueldad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la expulsión de Judy Butler, una traductora estadounidense de más de 80 años, muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los dictadores para silenciar cualquier voz disidente. Butler, quien ha vivido en Nicaragua desde la década de 1980 y ha dedicado su vida a la causa sandinista, fue expulsada de manera infame el 21 de mayo. Esta mujer, casi ciega y jubilada, fue obligada a abandonar el país en un angustioso viaje nocturno hacia Estados Unidos, incomunicada y despojada de toda dignidad. Su único crimen fue su asociación con el general en retiro Humberto Ortega, traduciendo para él y colaborando con la revista Envío de la Extinta Universidad Centroamericana, UCA. Además, Butler era una figura clave en el Centro de Información y Documentación de la Costa Caribe y miembro activo del Congreso Norteamericano sobre América Latina, NACLA. Esta brutal medida llega en el contexto de una escalada de represalias contra Humberto Ortega, cuyo domicilio fue asediado y despojado de aparatos electrónicos el pasado domingo 19 de mayo. La policía ha dejado claro que mantendrá una vigilancia permanente sobre él, confinado a un cuarto de su casa, en un acto que desnuda la desesperación y paranoia de un régimen que no tolera la mínima disidencia. Una fuente vinculada a migración y extranjería confirmó que Daniel Ortega, enfurecido por las declaraciones de su hermano, ha decidido tomar medidas extremas para evitar ser percibido como débil. Este acto despiadado ha generado un profundo descontento y temor entre las filas sandinistas, evidenciando las fisuras internas de un régimen tambaleante. En una muestra de que el poder absoluto corrompe absolutamente, Daniel y Rosario han dejado en claro que nadie, ni siquiera una anciana casi ciega, está a salvo de su venganza implacable. Tras la detención domiciliaria del general en retiro Humberto Ortega, el régimen de Daniel Ortega expulsó a su traductora Judith Butler, confirmó a 100% Noticias una fuente de migración y extranjería, dependencia del Ministerio del Interior. Judith Butler, ciudadana estadounidense jubilada de más de 80 años, fue expulsada del país el 21 de mayo, a pesar de haber residido en Nicaragua desde la década 1980, cuando llegó movida por su solidaridad con la Revolución Sandinista. A pesar de su avanzada edad y casi ceguera, Butler fue obligada a realizar un viaje nocturno desde Managua a Estados Unidos completamente incomunicada. Además de realizar traducciones para Humberto Ortega, Butler también colaboraba con la revista Envío de la extinta Universidad Centroamericana, UCA. Para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.